¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¿Ha grabado la llama o no? Creo que no. Ahí no va a hacer rebondas, ¿sabes? Seguro. Ahora lo va, a ver. Casi así, eh. Adiós, pues sí. Ah, este es Santiago. Naranja a la Mollini. Naranja a la Mollini. Este es Santiago, ¿qué es lo que nos cambiamos acá? ¿Ya lo vamos a hacer? Sí. ¿Tú oí? ¿Tú las piernas? ¿Qué no hay? ¿Sinco coches aquí? ¡No, pues ya! ¡No, pues ya! ¡No, sí, sí! 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 ¡No, un keino smapいます! ¡Más patanda! ¡Más patanda! ¡Más patanda! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cómo era yo? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es igual que es que ahora mirándolo En la zona de la zona de la zona de la zona de la zona